TELES La cera llegó el pastelero, lo traigo sabroso y caliente, agarrele y métale el diente, ligero, lo hicimos en la madrugada, de carne de queso es igual, el gusto que usted se va a dar, mi estimada. Pastelero, dame uno de queso primero, pásame el picante ligero, que ya no me puedo aguantar, lleva el pastelero, vente corriendo ya a tu casa, sé que tienes hambre y te cansas, pero no puede sin el tomo vacío llegar. Pastelero, dame uno de queso primero, pásame el picante ligero, que ya no me puedo aguantar, que va el pastelero, vente corriendo ya a tu casa, sé que tienes hambre y te cansas, Pero no puede sin el tomo vacío llegar, eso es verdad también, pero no puede sin el tomo vacío llegar. Y ya llegó el pastelero, apura, apura que está en mi vuelo, pásame un pastelito, pastelero pero de calentito, el pastelero nuevamente está renaciendo para toda mi gente, pásame el pastelero, pásame un pastelito, pastelero pero de calentito. Este pastelito yo te lo traigo caliente, tómelo que tómelo, tómelo, tómelo chente, pastelero, pastelero pero de calentito. Pastelito aquí llegó justo a la hora de la merienda, ay para que merenguemos. Pastelero, pastelito pastelito, pastelero pero de calentito. Pastelero, pastelito pastelito, pastelero pero de calentito. Pastelero, pastelito pastelito, pastelero pero de calentito. Pastelito que al mediodía, llena el alma fría. Pastelero, pastelito pastelito, pastelero pero de calentito. Oye dime si te gusta nena, anda y dime la verdad. Dímelo ahora. Dímelo ahora. Pastelero, pastelito pastelito, pastelero pero de calentito. Que me pongan salsa, que me pongan salsa verde o picante Oye, no, que alegría veo en ti, el trabajo terminó, ya todo se vendió Un 19 de marzo, un 19 de marzo para un baile me invitaron A la población del Orza, la población del Orza en sus fiestas patronales Sus muchachas tan bonitas con su belleza adornaban Y bajo el cielo llenarios se paseaban por la calle Con sonrisas y alegría y perfumes de sabana Y al despuntar la mañana con aire de una parranda Cantándole a las muchachas en el Orza me encontraba Y entre palos de agua ardiente la vida feliz pasaba Música Y un lunes por la mañana, y un lunes por la mañana Principio de la semana Se despidieron mis ojos, se despidieron mis ojos De ese lindo panorama Recordando con cariño en Yaya, pueblo y sabana Llanero muere cantando aunque esté penando el alma Soy nacido en el Apure, cantor de la tierra llana Y mañana cuando muera no me lloren mis paisanos Que me enterren en Arauca, sombras de un matapalo Y que la espuma del río traiga recuerdos de mano Y que la espuma del río traiga recuerdos de la tierra Llevo tu luz y tu aroma en mi piel Y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar Y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo ni el nido al turpial Soy como el viento en la mies Siento el caribe como una mujer Soy así que voy a ser Soy desierto, selva, nieve y volcán Y al andar de cuna estela Del rumor del llano en una canción Que me desvuela La mujer que quiero tiene que ser Corazón, fuego y escuela Con la piel tostada como una flor De Venezuela Con tu paisaje y mis sueños me iré Por esos mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer Me harán más corto el camino Entre tus playas quedó mi niñez Tendida al viento y al sol